Hola amigos, bienvenidos a Faranduleando con el Gordo en los 107.1 FM Radio Actual. Hoy el lunes, día de la parodia de Campeche, con solo llamar Canas Premio y hacemos tu parodia. 30 minutos de alegría y ocurrencias. Ya suena la guitarra, la parodia va a iniciar. Buenas tardes, la parodia de hoy, para quien se la merece, para el que se la ganó, la selección de Costa Rica que viene mañana con la frente muy en alto por todo lo que hizo en el mundial. Y dice así. ¿Qué dijo el Gordo? ¿Me vas a echar coro? Y dijo así. La sele en el primer tiempo, uno a cero perdía, pero en la segunda parte nadie sabía lo que se venía. Pero en la segunda parte nadie sabía lo que se venía. Arranca el segundo tiempo, la sele muy bien jugaba, golazo de Joel Campe y el partido se empataba, golazo de Joel Campe y el partido se empataba. Oye. Costa Rica jugaba bien, Uruguay se preocupaba, golazo de Oscar Duarte y la sele ya ganaba, golazo de Oscar Duarte y la sele ya ganaba. Oye, 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 vuélvelo a vivir, papá. Y pintó muy pellizcado, hizo un cambio certero, merció a Marcureña para que marcar el tercero. Metieron a Marcureña para que marcar el tercero. Costa Rica se vino invicta, nadie le pudo ganar, que viva, que viva la sele, orgullo nacional. Y la vino invicta y nadie le pudo ganar, que viva, que viva la sele, el orgullo nacional. Oye, dice la segunda parte así, la segunda parte dijo así. ¿Cómo dice la segunda? Lo que dijo Mauriño. ¿Qué dijo Mauriño? Te lo voy a repetir. ¿Qué dijo Mauriño? Que lasaña de Uruguay no se podía repetir. ¿Que lasaña de qué? Lasaña quiso la sele con Uruguay no se podía repetir. Que con Italia perdía y que con Inglaterra igual. Seguimos con Italia, uno a cero, se le ganó, derribando a otro gigante. Y de paso se clasificó, derribando a otro gigante. Y de paso se clasificó, jugadores italianos hablaron sus tonterías. Que de jugadores ticos a ninguno conocían. Que de jugadores ticos a ninguno conocían. Golazo de Brian Ruiz, Keylor Navas atajando. Después que se le ganó, aún lo siguen recordando. De pa' que esté lejano, aún lo siguen recordando. Se vino el tercer partido, con Inglaterra quedó empatado. Se vino el tercer partido, con Inglaterra quedó empatado. Y en octavo de final, a los griegos mandó despachados. Y en octavo de final, a los griegos mandó despachados. Y en cuarto de final, ¿qué les voy a decir? Que a millones de holandeses la se le hizo sufrir. Costa Rica se vino invicta, y nadie le pudo ganar. Que viva, que viva la se le, el orgullo nacional. Costa Rica se vino invicta, y nadie le pudo ganar. Que viva, que viva la se le, el orgullo nacional. Quinto lugar es, quinto lugar a nivel mundial. Historia, hicimos historia.